Dijiste hoy, comparto tus penas Dijiste estaré en todas tus pruebas Cerca de ti no he dejado amistar Mas fue mi promesa contigo estar De las palabras Jesús y Señor, cuida a mí A la copila de las Y por lo que te gusta Jamás te verás He is my land Lord Israel he has eaten As fue mi permiso No puedo entender Tan grande voluntad Mas sé mi Señor Que has sido tu paz Tu amor está grande Que puede alcanzar Contigo estoy Y siempre estaré Me vas a orar Jesús dice Ven, tu hijo de mí Algo que hallarás Mi cuenta de fecha Jamás te vendrás De tus momentos Y tu estaré Más por ello me cuento No puedo entender 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 Yaлуч Tengo New York No podremos Gracias por ver el video.